Que onda gente, como estamos empezando el vlog del domingo Tiffany no hace caso Ya no hay nada gente acá arriba Un cilindro Venimos a comprar el regalo de Michael Porque ahora ¿Cuándo fue su cumpleaños? ¿El jueves, va? ¿Cómo iba a celebrar el cumpleaños de Michael? Si, porque cumple Michael El que es el hijo de Mr. Gaming Tech Después cumple la hija de Mr. Gaming Tech Acaba de cumplir el otro Falto el, esperate, pues ya iba No, porque mi hija es primero Bueno gente, seguimos ¿Cómo les contaba? Ahora acaba de cumplir uno de los otros hijos Del hermano de Liliana Y va a cumplir otro Tienen dos hijos Ellos van a cumplir años Ya cumplió uno, falta otro Faltan los dos de Mr. Gaming Tech Y octubre Ocho Ocho Cumple Tiffany ¿Cómo se te puede olvidar? Estaba pensando que era diez Pero es que diez es el mes Pero bueno Olvídenlo, gente Ahorita ando algo lento Porque nos acabamos de levantar Y entonces Falta poco para que Tiffany Cumpla Tres años Bueno gente Nos vemos Me queda viendo raro Ni modo Así es la vida de un vlogger Bye Yo una gente me he puesto esta máscara del Hulk Y voy a asustar a la Tiffany A ver como, que le parece Hola Tiffany ¿Me asustando la ojo? Me asustan ¿Me asustas? ¿Quién era? ¿Quién era Mamá? Me asustan Me asustan La máscara del Hulk Me asustan Ok "'bye' Diga bye Venimos a comprar vino No se para que pero Ah porque lo queriamos probar Entonces vamos a hacer eso listo gente Pensé que eran de los nubles Pero no Bueno gente vamos a hacer retics Vemos al rato Bye Voy buscando una botella de vino Deja me quito la gente Bye gente Ya habian venido aca Pero si no han venido bienvenidos Esto se llama BevMo No Stella Road No me encuentro Bueno me voy a quitar los lentes gente Un ratito Adios Que onda gente estamos en el cumpleaños de Michael Michael A ver Tiffany 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 enseñanos tu cara No Donde esta Tiffany Donde esta Tiffany Tiffany H H y yo Que es fácil que no me cayeron Michael Veni Deciles que ahora es tu cumpleaños Ahora es mi cumpleaños Cuantos cumples? 8 Y quien sos? Michael No Batman 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 Ah? Cuidado Tiffany Esta haciendo un calor gente Esta haciendo un calor gente Horrible Y vos quien sos? Cristian Cristian quien sos? Robin Estos niños no saben Estos niños no saben Hey Ernestito Bueno así Ya casi viene la hora de las piñatas Acá esta Dylan Ahorita le voy a quitar un poquito de ropa a Dylan porque esta haciendo mucho calor Y Pompisito Está haciendo calor Se va a deshigratar Pompisito ¿Tienes calor? Te voy a quitar esa camisa Ok? Espere gente le voy a quitar la camisa de Dylan Siento que yo ando puesto esa camisa Bye! Ahora es el turno de Tiffany Go Tiffany! Duro Dale Tiffany Go Tiffany Va ya Ya El turno de Cristian El turno de Cristian Cristian's turn Ok vente Cristian's turn Cristian's turn Dale duro Tiffany Duro Duro Vamos Tiffany Más duro Tiffany Vamos 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 Maduro Maduro Baja con brinco y todo Papel Vamos Dale Dale Go Tiffany Go Tiffany Go Tiffany Go Tiffany Go Tiffany Go Tiffany Vamos Maduro No vamos a dormir No vamos a dormir Ok Bye Cristian's turn Cristian's turn Cristian's turn Thank you Tiffany Thank you Thank you Thank you Mami Ya ves I'm so good Me I'm second Me I'm second Second you Mami Go Christian go 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 ¿Una piso con tu papi? Ahí está mi papá, mi mamá como siempre, obligando. Mami, mami. La malla. Mami, mami. ¿Dónde está Neto? ¿Dónde está Neto? ¿Dónde está Neto con todo? Se la moviste la malla porque... ¡Maya! No, nadie, nadie. ¡Mami! No, 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 no. ¿Dónde está Neto? ¡Dónde está Neto! ¿Dónde está Neto? ¿Ya la tomó? ¿Y me di cuenta de que la tomó? ¿Pues a una vez? ¿Dónde está Neto? Gracias, ponle candelas! ¡Las candelas! Para que le pongan candelas ¡Para que sople más! ¡Le hay que encontrar! ¡No, no, no! ¡Tampoco las con brombes para borrar! ¡Ya! ¡Le ha calculado ya! Buenas cenas y buen postre, va a haber ahora en la noche! ¡Bajale! ¡Le cantamos nosotros! ¡Cantémosle nosotros! ¡Bajale! ¡Cantémosle nosotros! ¡Sobre que sople más! ¡Para que quiere una bandera! ¡Uf! 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 ¡Dame la mitad! ¡Dame la mitad! ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Estamos aquí con Oscar con Dylan Fuimos a ver Nemo Nemo ¡Nemo! Ahí sale la malla Nos encontramos a los niños y a mi cuñada y Tiffany decidió irse ¡No está nuestra Tiffany! Decidió irse con Maya Ella le gusta irse donde hay de vergui Ella va Venimos a comer aquí sushi ¿Verdad Dylan? Lo siento Pero entonces estamos fuera de la oeste y tenemos que irse de la oeste ¡Ok! ¡Eso es bueno! ¡Gracias! Yo quería Yo quería Ostiones Pero no quiere copiar el estilo de pene Ajá ¿Por qué no te hace un estilo así pues Oscar? No, muy largo ¿Qué le recomiendan a Oscar? Que sea un moja así súper largo como el chinito Yo tengo una gran hambre Ah, pues sí Les estaba contando que vinimos a comer sushi Sushi Oh, sorry Sushi Sushi Y este restaurante es nuevo para nosotros Nunca hemos venido Está enfrente de lo que es el centro comercial de Pandel Y vamos a probar a ver qué sabe Ojalá esté bueno ¿Tú qué piensas Dylan? ¿Tú qué piensas Oscar? Ah, vale Dylan Dylan, ¿qué piensas por...? Dylan le gusta estar moviendo el pie así Vaya, ya le agarro temble que temble que Thank you Esa es la sopita que vamos a compartir Me va a regañar Ok This way Thank you Thank you Pensé que regañarme que estaba blogueando venía Ah, pues... Ey, no gritaron eso, no le dieron la bienvenida Ah, pues cuando nosotros entramos nos dijeron hola en chinito, me imagino Algo así como... Ya está, hiiiiis Bye, gente Qué ondas ¿Ya terminamos de comer? Bye bye la sopa El Oscar ¿Ya has hecho? Ya pedimos... Ya no vamos a dejar que estemos a comer eso Estamos súper llenos Va a dejar comida a la esposa usted porque le vale Todo por mantenerla abierta Ya no, ya no me cabe, estoy lleno, lleno ¿Y tú Dylan? Dylan se portó bien ¿Verdad Dylan? ¿Te portaste bien? ¿Sí? Ah, no me interesa Los patitos Me gustan los piesitos de los bebés Me gustan los piesitos de los bebés ¿De cuánto nos salió el susto? ¿De cuánto es? 40 40 en sushi Está par... Ah, mentira ¿Por qué pedimos... Solo tres? Qué raro Bueno gente... Así parece el restaurante Está chido Me gusta Hay un chandilero ¿Cómo pasaron el día de la independencia gente? Cuéntenos ¿Vieron el grito hoy? Cuéntenos Cuéntenos cómo fue su día de la independencia Me voy... Qué musiquita tan rara ¿Qué japonés? Oh... No se pierdan el jueves Vamos a irnos a acampar Desde las 5 de la tarde ojalá A la ciudad de Valencia Nos vamos a ir a acampar para esperar lo del iPhone Ya sé que estamos locos Pero así es la vida Oscar tiene un canal de tecnología Y él tiene que hablar del iPhone Así que no podemos hacer nada Si no, no fuera... De tecnología Lo esperábamos antes que no había canal Sí, ajá, lo esperábamos antes Sí, y somos fanáticos de Apple Y qué pues... No, mentira Pero bueno... Va a estar fan, la verdad Yo estoy emocionada por ir a acampar Y ver quién va a ser el primero en salir con un iPhone Porque la gente se pone toda loca A aplaudirte y a gritarte Yo quiero ser la primera en la línea Eso sí te quiero decir Tenemos que estar ahí a las 5 A las 5 de la tarde Porque el viernes empieza la venta a las 8 de la mañana Bueno, me voy gente Bye Yo creo que ya debe haber gente esperando ahí No... Yo digo que Oscar se deja el pelo así como ese chinito Bye Si quieres cargar en los videos Es lo que quieres hacer Entonces, a ver qué onda Ahora estuvimos súper aburridos Entonces decidimos Vamos a traerles capturador Empecemos a grabar Ushhh Ya... Estamos vivos